Tienen muy bonitos colores, obviamente pues muy llamativos, hay dos, esta es con 5 picos, 40 a 30 o 4 por 100, aquí por ejemplo tienen de muñeco de nieve, de burrito, ¿estas en cuánto están señor? 40, también muy colorida, está súper linda, y es más grande ¿verdad? Sí, oh ya, ¿relleno de papel también o? Sí, confeti. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal, si les gusta por favor regálenme sus suscripciones, muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos, si aún no activan campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que si YouTube les dice cada que publiquemos un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en un nuevo lugar para el canal, pero que ya lleva bastante tiempo aquí, muy cerca de Mercadona, y se trata de Piñatas Tere, en donde precisamente vamos a poder encontrar una gran variedad de piñatas, desde las más pequeñitas hasta las más grandes, ahorita ustedes las van a conocer, y para esos por favor quédense hasta el final, les recuerdo que todos los días tenemos videos nuevos en el canal, y ahora sí vamos a comenzar. Primero les vamos a mencionar los datos importantes de este lugar, y bueno, ellos están ubicados, son un puesto que está sobre la calle Guillermo Prieto, ahorita les vamos a mostrar algunas referencias para que sea más fácil de que ustedes los ubiquen. El horario de atención en este lugar es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12, 12.30 de la noche, les recomendamos obviamente pues que vengan antes para que así todavía los alcancen y no hayan cerrado. La mecánica de venta es que ustedes pueden comprar desde una piñata, una docena, la cantidad que ustedes quieran, porque ellos las elaboran. Si ustedes compran una pieza, les van a dar el precio que les estuvimos mencionando durante el recorrido, y ya si compran por docena de un solo modelo o de un solo precio, entonces los precios van a ir disminuyendo. Las formas de pago son en efectivo y también les acertan transferencia, no importa si compran una piñata o si compran la docena, les pueden acertar cualquier forma de pago. Redes sociales ellos no tienen. Si ustedes son de Ciudad de México, Estado de México o de algún otro lado de la República Mexicana, pero pueden venir a recoger sus piñatas, entonces pueden hacer pedidos, como les menciono, para venir a recoger directamente en el puesto. El número de WhatsApp es el 55-9191-8052 y es con Valentina Rojas de Piñatas Tere. Ustedes hacen su pedido, piden su cotización, ya si están conformes, entonces deberán de hacer su pago y venir a recoger posteriormente hasta aquí, la tienda física. Les vamos a mencionar algunas referencias para que puedan ubicar más rápido y más fácil. Ahorita está esta camioneta, entonces nos impide un poquito la visibilidad, pero bueno, ahí se alcanzan a ver las piñatas. Recuerden que ellos están sobre la calle Guillermo Prieto, esquina con calle Congreso de la Unión, que es hacia donde los giraron. Esta calle que está por acá es Congreso de la Unión, esta sobre la cual estamos es Guillermo Prieto y si giramos hacia la izquierda es la calle La Viga. Ahí está, esos son los transportes públicos también más cercanos, Metro La Viga o Metro Jamaica. Otra referencia es que están exactamente frente a la privada número 81 de Guillermo Prieto. Ahí están juntos dos puestos. Nosotros estamos viniendo de Congreso el segundo. Ahí, ustedes pueden ver. Ahorita tienen estas piñatas así en azul porque es la base, todavía no las decoran. Pero ya en el puesto, ahorita más adelante van a ver lo bonito que están decoradas. Vamos a comenzar con el recorrido y bueno, les vamos a mostrar los productos que tienen disponibles. En este caso, pues son piñatas. Hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos el señor Jesús. Él nos va a ir mencionando los precios. Ellos elaboran estas piñatas y pues bueno, tienen modelos muy padres. ¿Este tamaño cómo, o cómo las ubican, señor? ¿Va por tamaños o cómo? Por tamaño, unas que es que ahí viene de la más chiquita. Ah, ok, si quiere comenzamos entonces por acá. Que estas son las más pequeñitas. Que son las que se utilizan muchas veces para decorar los carros, ¿no? Ah, o el árbol también. Ah, ya miren. Tienen muy bonitos colores, obviamente pues muy llamativos. Hay dorado, verde, todas en color metálicos. Y vienen con estas barbitas colgando. Hay azul, rosita. Aquí les voy a dar la vuelta. O tienen multicolor. También para todos los gustos. ¿Esta señor qué precio tiene? Disculpe. Veinte pesos la pieza. Ok. Veinte pesitos la pieza. Si se escucha ruido del otro lado es porque el señor está atendiendo y trae el micrófono. Y bueno, por lo pronto nosotros vamos a seguirles mostrando de este lado. A treinta la pieza. Aquí se la quería girar pero no se va a poder porque está otro mueblecito. Miren esta, también está muy bonita. Vean, aquí ustedes pueden checar. Esta es con siete picos. Y las que les habíamos mostrado son con cuatro. Ese es de veinticinco. El payasito clásico de veinte. Vean qué bonitos. Igual los tienen diferentes colores, ¿verdad? Sí. Y vean estas de aquí. También están muy bonitas. Estas vienen aquí con una flor en la parte de enfrente. Esta es con cinco picos. Un de treinta. ¿Estas cuestan treinta señas? Sí. Ok. De cinco picos. Ok. Y la de abajo, señor, que ya es un poquito más grande. Esta está a treinta. ¿Esta también treinta? No, esta cuarenta a treinta o cuatro por cien. Ah, ok. Estas son cuatro por cien. Son más pequeñitas, ¿verdad? Sí. Un poquito. Hay para que vean ustedes la diferencia. Y pues hay muchísimos colores. ¿Esta es de este mismo tamaño o es más? No, es más grande, pero también está a cuarenta. Cuarenta pesos cada una. ¿O tienen las que vienen en forma de diferentes personajes? Aquí, por ejemplo, tienen de muñeco de nieve, de burrito. ¿Estas en cuánto están, señor? Cuarenta. Cuarenta. Todas estas son de cartón, ¿verdad? Sí. ¿Todas las que hacen ustedes son de cartón o va variando? También tienen de barro. No, antes sí usábamos el barro, pero ahorita ya no. La gente busca más, ¿no? Estas, por ejemplo, ¿en cuántas las tienen? Treinta y cinco las piezas. Treinta y cinco, vean. De cinco picos, también en diferentes colores. Y no sé, tal vez si ya le compran, no sé, unas diez piñatas. ¿Ya les hace descuento? ¿Ya baja el precio o a partir de cuántas piezas? A ver, la doce no, así que se maneja, digamos, la de treinta a trescientos. Ok. O sea que pagas diez. En lugar de las doce. En lugar de las doce. Ya van dos gratis. Los gratis. Ok. Y así dependiendo. Sí, dependiendo de todas. Pero debería de ser, por ejemplo, del mismo tamaño. Sí. Para que se pueda hacer un descuento. O del mismo precio. Ah, ya. Muy bien. Vean estas, también estas muy bonitas. Igual, es un tamaño pequeñito. Esto lo he visto mucho que lo utilizan para decorar, restaurantes o algún negocio, ¿no? Las utilizan. Sí. ¿Estas en cuánto están, señor? Esas en sesenta pesos. Sesenta. Pero están muy bonitas porque, o sea, viene con el papel, o sea, con mucho volumen porque muchas veces trae dos o tres tiritas. Y no, aquí sí, está voluminoso, está bonito. Y tienen estas. Sí, esas las comenzamos a armar desde marzo. Y ya las vamos almacenando. Las van sacando poco a poquito. Y también algo muy importante de comentar es que si ustedes están interesados, pues traten de venir lo más pronto posible a comprarlas o apartarlas, porque nos comentan que ellos están únicamente hasta el día 23 de diciembre. Pero tienen su local también dentro del Mercado Jamaica. Por si hay algún pedido pendiente, nos dice que esté en el local. 1,094. 1,094. 1,094. Ahí pueden entrar y pues ya recoger en caso de que hayan hecho algún encargo. Esa presentación que les mostramos también la tienen así, pero en más pequeñita. ¿Esta en cuánto está, señor? En 30. 30 pesitos, miren. También muy colorida, está súper linda. O hasta para dulcero darle a los niños también en las escuelas. Está muy bonito. Sí, ¿verdad? Para dar como dulceros. Y miren, hay muchos colores. Muy padres. Estas ya son más grandes, ¿verdad? Es del mismo tamaño. Sí, también la de confeti. Esa sí es un poquito ya más grande. ¿Esta en cuánto la tienes, señor? En 50. 50 pesitos. Aquí el asunto es de que como esa es más laboriosa, se da más cara. Es un poquito más sencilla. Menos complicada, menos complicada de realizar. Pero están muy bonitas todas. Me encantan los colores. Algunas vienen con papel metálico, algunas vienen con papel mate. Pero todas luces muy padres. Y de este lado tienen algunas otras. Por ejemplo, estas que vienen con papel así metálico. Esta también se ve muy bonita. ¿Estas en cuánto están, señor? En 30. 30 pesitos cada una. Vean. Hay diferentes decorados. Y no sé, tal vez, si todas se las piden de un solo color, ¿sí se puede? Sí, se puede. Ok, por encargo se puede. Miren, de hecho, aquí tienen varias que están pendientes por armar, ¿verdad? Sí. Estas ya son las presentaciones más grandes. Y si se las piden también así sin decorar, tal vez las personas las quieran decorar a su gusto. Sí, también se vende. Oh, ya. ¿Y así cuánto cuesta? En 100. 100 pesitos. Ahí están, miren. Y ya arriba tienen las piñatas que ya están decoradas. ¿Esas en cuánto están, señor? 120. 120 pesitos. Ok, miren. Ahí ven colores, en rojo. Están muy bonitas. Acá en la parte de atrás tienen algunas otras opciones. Ahí les van a mostrar para que ustedes las puedan ver. Y bueno, vean todos los colores que ellos manejan. Muy ad hoc con la temporada. Y recuerden que ellos están sobre la calle, señor. Guillermo Prieto. Guillermo Prieto. Para que ustedes se ubiquen. Frente a la privada, 81. Frente a la privada, 81. En la esquina es la calle. Congreso de la Unión. Congreso de la Unión, para que ustedes tengan referencia. Y la viga. El transporte público más cercano es justamente... Metro La Viga. Ok. Metro La Viga o Metro Jamaica. Por esos medios de transporte ustedes pueden llegar. Esta también me gustó mucho. Viene con los picos transparentes. Está muy bonita. Y es más grande, ¿verdad? Sí. ¿Esa en cuánto está? 500 pesos. 500. Y lleva relleno en los colores. Oh, ya. ¿Relleno de papel también, no? Sí, de confeti. Y bolitas de misaña. Ah, ok. O sea, está todavía le falta. ¿Termina? Todavía le falta. Ok, 500 pesos. ¿Y esta blanca está igual que las demás? Ajá. 120. 120 pesos. Pero recuerden que ese es precio desde una pieza. Ya si ustedes compran a partir de una docena, ya empiezan a aplicar. Ok. Si compran por docena, les queda en mil pesos. Ya muy buen precio para que vengan a surtirse para las posadas, para ahorita todos los eventos de fin de año. Hay para todos los gustos, los presupuestos y también tienen desde las pequeñitas para decorar sus autos, para decorar los árboles, hasta las más grandes que les decimos ya para las festividades, para las posadas. Así es, la Jumbo. Ajá, así. ¿Cuántos tamaños diferentes manejan, señor? Ay, nunca los hemos contado. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, como quince, dieciséis tamaños. Ok, para que ustedes vengan y pues puedan checar todos los productos que tiene aquí el señor Jesús. Y de estas, por ejemplo, también las pueden hacer en un tamaño más grande, las de figurita. Sí. Sí, ok. ¿Esas son las más pequeñas que manejan? De figuras, sí. ¿Y la más grande no tienen una por acá? No. Ok, pero si las hacen también. Si viene alguien ahorita y les dice, ay, yo quiero una de estas, pero más grande. Se les entregaría posterior a dos días más. Ah, ok. Se puede venir a apartar, pagar y ya ustedes las entregan en un lapso de dos o tres días. Y recuerden que van a estar vendiendo hasta el día 23 de diciembre y cierran hasta las doce, me dice, ¿verdad? Las doce. Ok, doce de la noche. ¿Formas de pago que aceptan? Transferencias. Transferencias y efectivos. Ok. ¿Hay algún monto mínimo para que les pueda pagar con transferencia? No. No, mi amiga, no. ¿Desde una piñata les puedo pagar? Una piñata. Ok. Y bueno, ya posteriormente cambia el giro del negocio. ¿Ustedes se ponen desde cuándo? A partir del 15 de noviembre. Ah, ya. Desde el 15 de noviembre hasta el 23 de diciembre. Diciembre. Ok, muchísimas gracias. Así que si tienen pensado comprar una piñatita, pues aquí es una muy buena opción. En Jamaica la verdad es que son poquitos los puestos que ahorita hemos visto de piñatas de este lado sobre esta calle. Me imagino que del otro lado también hay más opciones, ¿verdad? Pero por acá, pues miren. ¿Estos son pedidos también? Son, este, teníamos almacenadas. Ah, ya. Cuando se van acabando las vamos sacando a la vez. Vas exhibiendo. Ajá. Ok, vean, para que vean pues todo el trabajo que elaboran y pues esto es realizado por manos mexicanas. Y pues imagínense, desde marzo nos dijeron que están elaborando ya las piñatas para esta temporada de sembrinas. Muchas gracias, señorita. Para que se alcancen a ver bien las piñatas, miren, les vamos a estar haciendo tomas. Ya les mencionamos precio de todas. Esta, por ejemplo, es de cinco picos y la tienen en todos estos colores, rojo, morado, azul, verde, hay dorada también. En la parte de abajo tienen en rosita, en plata, están muy bonitas. Estas son las más pequeñitas que vamos a poder encontrar aquí en Piñatas Tere. O tienen estas, por ejemplo, también, muy padres, en más colores. Es la misma pero en diferentes colores. Luego esta también está súper linda, vean. Esta viene con dos, cuatro, ¿cuántos picos son en esta? En esta son nueve. Nueve picos, ¿verdad? Muchas gracias, vean. También, como les mencioné, me encanta que viene con mucho papelito aquí colgando porque eso pues la hace ver todavía más bonita. Y tienen en diferentes opciones de colores. Este es otro modelo que igual ya les mostramos y ya nos hicieron el favor de mencionarles el precio. Esta ya viene con tonos metálicos, lo mismo, la tienen en diferentes colores. Esta es otra opción. Miren qué bonito color en lila, con morado y plata. También está súper padre. Y bueno, para decorar en la casa, para un regalo de los niños, está excelente. También diferentes colores. Esta es otra que viene con una noche buena en la parte de enfrente. Esta es con cinco picos. Y bueno, creo que aquí se alcanza a ver mejor. Viene con el papelito aquí, también metalizado. Súper padre. Aquí comienzan ya opciones un poquito más grandes. Ahí están. Y recuerden que de cada modelo, pues vamos a poder encontrar muchas opciones en color. Vean esta. Con su papel por acá china, el papel metálico, escarcha. La verdad es que vienen muy bonitas. Esta ya es un poquito más grande. Y vean todos los colores que ellos tienen disponibles. O estas también. Que son como las pequeñitas que les mostramos hace un momento. Pero esta ya es una opción más grande. Y viene aquí decorada con una noche buena también. Se las voy a voltear. Para que puedan ver cómo por enfrente y por atrás, pues vienen muy bonitas. Estas de confeti, igual, lucen muy bonitas, muy padres. Ahí ustedes pueden checar. Y de este lado, tienen las opciones que todavía están pendientes de decorar. Acá están las pequeñitas de figura. Este, por ejemplo, es el muñeco de nieve que les enseñamos. Cómo viene por la parte de atrás. Miren, el pingüinito no lo había visto. Aquí creo que se alcanza a ver mejor. Y yo creo que es como de unos 20 centímetros aproximadamente. O tienen también este burrito de colores. Igual, se ve súper padre. Aquí está un osito. Igual, viene ahí con su... Sí, es un osito, sí, ¿verdad? Miren. Ahí está. Y bueno, justamente en este local, en este puesto, están realizando toda la tarea de decoración, de armado, etc. Aquí les están volviendo a panear para que vean todas estas opciones que tienen disponibles en Piñatas TV. Ahí miren, ahí están también las de payasito. Ya se nos habían olvidado. Estas también están muy bonitas. Vienen con su pomponcito, aquí la boquita, su moñita, el cabello. Y hay de diferentes colores, al igual que el resto que ya les mostramos. Una más de Nochebuena, pero aquí la Nochebuena viene de una forma distinta, bien armada, con papel. Y esta, vean, con papel de bolitas de lunares. Igual está de muy buen tamaño para los pequeñitos. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no, nos siguen en redes sociales. Se las vamos a dejar en la cajita de descripción, al igual que toda la información de Piñatas TV. De este lado, mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben, por favor vayan a suscribirse. Y por aquí un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo, un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Bye.